Hola, hola. Ya en este último video de Search Metrics Essentials les voy a mostrar cómo realizar la investigación de palabras clave. Simplemente aquí en esta pestaña, como en cualquier otro buscador, escribiremos algunas de las palabras que nos interesa. Seguimos con la temática de Samsung y, por ejemplo, aquí en México vamos a buscar celulares Samsung para ver qué tan importante puede ser esta palabra clave. Vemos que el volumen de búsqueda es de 35.000. Normalmente para noviembre y diciembre es cuando mayor búsqueda hay. La competencia es muy alta y un costo por clic de 30 centavos de euro. Pero, que si nos vamos aquí, como lo voy a mostrar en otro video, nos vamos a opciones. Podemos cambiarlo a dólares para tener una mayor cercanía de la comparación. 30 centavos de euro son aproximadamente como unos 40 centavos de dólar. O 36, el tipo de cambio. Pero bueno. Vemos aquí las palabras clave. Aquí está celulares Samsung precios. Precios de celulares Samsung. Algún vendedor de Samsung. Y su estimada volumen de voz de búsqueda. En principal está celulares Samsung. Y el costo per clic. Y el presupuesto de publicidad que requerirá. Así como la integración ya sea de imágenes, videos o tipos de contenido. Y su distribución del volumen. Bueno, aquí están los sitios que van a aparecer según la lista en la búsqueda de la palabra clave que hayamos realizado. Aparece Samsung. El país. Estamos en México. La relevancia. Y la categoría de móviles. Otras páginas que tengamos. Que sean relevantes a la palabra clave. Para Samsung. Domina las tres primeras posiciones. Y a partir del cuarta ya aparecen algunos competidores de la palabra clave. Si nos seguimos en investigación. Podemos intentar buscar otras palabras que sean relevantes. Ya sea smartphones. Que podría ser un sinónimo. Pero podemos ver que el volumen de búsqueda es mucho menor. Y la competencia empieza a bajar. Pero si comparamos los alrededor de 35 mil que tenía celulares. Si es demasiado bajo la palabra smartphones. Y aquí podemos empezar a buscar que otras palabras pueden ser relevantes. Y pueden darnos ideas para generar nuestro contenido. Y tratar de rankear o posicionarnos para diferentes. Así podemos realizar nuestra investigación SEO. La investigación de las palabras clave para un plan correcto de posicionamiento en buscadores. Eso es todo de mi parte. Les mostré ya la herramienta de Search Metrics Essentials. Para poder crear nuestro análisis básico de optimización de buscadores. Para preguntas o para ver cómo se puede hacer un análisis mucho más avanzado. No duden en dejar su comentario o contactarme. Para ver cómo les puedo ayudar. Hasta luego.